Hola, soy Josef96 y aquí estamos en un nuevo vídeo que vamos a jugar al PES 2012 haciendo una teoría de que pasas sin dinero y te quedas sin dinero en el PES 2012 y aquí me acompaña, mi pana, mi amigo, preséntese Nolito Junior ante ustedes, aquí estoy para acompañar a Josef en esta aventura en Liga Master a ver qué podemos ver Exacto, mi pana, como he dicho, va a ser una teoría donde vamos a ver qué pasa si te quedas sin dinero en la Liga Master como esto no es como los PES anteriores que, a ver si me explico esto no es como los PES anteriores que tienen los puntos PES y se paga al final de temporada sino al principio podemos hacer un pequeño exploit de gastarte todo el dinero así que te aparezcan los jugadores random, por lo menos lo que yo tengo entendido y lo que le pasó a Nolito en Super 2001 que te aparezcan los jugadores random y toda pesca, ¿no? bueno y encima el grande Junior, me acuerdo de él vamos a elegir a las Virgos porque somos unos Virgos de primera pero se puede cambiar tío, no pasa nada, después lo cambiaremos esto aquí no ficháis a nadie, lo ficháis dentro de la partida porque ahí es donde se gasta el dinero bien, ahora yo me voy a poner en la Liga Español PBA para los Panas y... vale, me voy a poner tío actualmente la Liga Santander sí, bueno, actualmente la Liga Santander y vamos a bajar al Racing mismo bueno, no, al Racing no tío vamos a bajar al Mallorca al Mallorca momento Maldini como curiosidad antes de que antes de que la Liga Española se llamase la Liga BBVA la Liga BBVA era el nombre de la segunda división de España sí, eso sí es verdad me acuerdo yo de eso muy buen trato que me tiraste muy buen trato que me tiraste muy buen trato que me tiraste el Roda espero que no fichen al estadounidense ese que siempre fichan y me revientan la boca bueno, no siempre pero hay veces que fichan a un estadounidense que es buenísimo que es buenísimo pero que es buenísimo que se los pones primero casi siempre a Roda veo la lista y están los primeros superan al PSV superan al Aya digo yo que fobia pasa aquí pero que fobia pasa aquí los equipos que lo complementan son holandeses y un querido Boca Boca yo te ama y aquí nuestro pala nolito interpreta la mejor canción que se ha creado en la historia de fútbol la vena estrella dificilísimo progresar alta empezar con opción a ver que patrocinadores no el típico que se llama zarceta o zarceta 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 ha firmado un contrato de patrocinio español sin más sueños Joaquín al gotqua mira lo que te decía al gotqua casi casi eh eh petrolera británica ay no pa pa cartón pa cartón tío no ha tocado pa cartón pa cuartón tío pa cartón el caracartón bueno chicos ahora lo que vamos a hacer es que se acabe la jornada pero antes de eso antes de que se acabe la jornada de de negociaciones que en realidad dura un poco dura la jornada un mes entero ¿no? si bueno no dura más de un mes dura dura un mes y dos semanas más vale esperamos dos partidos una en la copa de España pero bueno eso nos plata igual en esta teoría vale chicos entonces lo que tenemos que hacer es búsqueda rápida disposiciones negociar y yo por lo menos voy a fichar el Hany vosotros podéis fichar quien sea pero por lo menos a mí el Hany siempre me ha fichado así que yo voy a ir a por el Hany señores ¿y qué vamos a hacer? darle todo el dinero que me he equivocado coño no me voy a avanzar para atrás ahí le vamos a dar todos los dineros de nuestro equipo un sueldo bastante alto y lo vamos a dejar con todo ello de contrato bueno yo que a lo mejor se queda pero no lo creo vale a ver ahora tenemos que pasar semana 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 así semana semana hasta que llegamos en la negociación esto lo pasaré rápidamente bueno chicos vamos a ver si la siguiente semana es la indicada porque bueno como he dicho antes hay una semana exacto era esta semana estamos en negativo pues aún más nos vienen los jugadores el Hany se ha marchado el Meku al lado también Silenalton también Jutielo TV Van der Berga también el Mawar que también la verdad y Eteris han ido y estamos en bancarrota señores bueno vamos a ver que ha pasado vamos a darle primera formación bueno espérate yo estoy viendo el nombre pero mejor hacerlo desde el apartado de negociaciones así sabemos de dónde son líder el líder vale vale tenemos al líder con una agilidad de 86 su máximo tributo parece ser sí como es de portero 75 oye es mejor que los porteros que teníamos tiene 17 años como creo que todo 88 está bien está bien está bien está bien Halko 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 oye pues nada mal para ser un defensa fortaleza avanzada 82 oye 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 17 años y 180 no está mal oye no está mal eh recuerda que el Yaris solo mide 172 por ahí que esto ya lo veréis en un vídeo que voy a subir que grande eso vale es el como decirlo es como ay como como se le llama el progen si es captolo pero como se le llaman los progen no como era ¿New Gen? no no me acuerdo bueno es captolo mira es brasileño no es captolo pero de la nueva generación el New Gen creo que se llamaba es de la familia no sé que coño hace aquí este es francés un centro campista tío 77 y con pulencia no tiene resistencia la velocidad punto tiene un poquito aceleración 76 agilidad 80 oye nada mal pero patricia tiene 76 agilidad 80 aceptar aceptar 75 y tiene secreta banda largo oye el Adam 1 79 no es bajo tampoco es mejor que Rory me parece a mí pues juega de interior medio campo CRR no sé qué sería carriolero carriolero y lateral también oye nada mal tío nada mal eh está bien eh delirios griego defensa oye nada mal está bien tío pero unos 68 me la jodí delirio eh conway y el nantes con precisión y velocidad de pase ojo ojo con este defensa se pueden hacer cositas y entradas limpias buen defensa 86 no el pino eh parte o simpson alemán ojo 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 buen defensa tiene agilidad y todo tío defensa con agilidad es bueno ojo 79 altura bueno pero puede jugar desde lateral y de medios defensivos tío está bien está bien eh delantero bojas este el bonsai el bonsai este también estuvo en el vídeo ese y la verdad es que es un delantero muy alto pero tiene muy poca técnica se le escapa mucho el valor este me salió también en la otra partida este es bastante bueno de hecho no está mal es un jugador bastante bueno eh si este chico y gol muy ejescu se parece mucho ejescu la verdad tiene mucho salto tiene juego un equipo no tiene ninguna verdad un 76 bueno tiene jugas de media punta y de primer campo está bien oye está bien este puede estar me herrero es un español este lo tuve en una partida de la playa es bastante bueno de hecho resistencia 84 velocidad agilidad velocidad regate muy equilibrado el tipo después tiene potencia de tiro camisazo bueno diversidad fantástica de juego de equipo igualidad 7 eso hace que un jugador sea la polla tiene pasos precisos tiros desde lejos es el creo que es el mejor jugador que te puede salir sinceramente siguiente mertens bélgica bueno bélgica es bélgica pero bueno es bélgica vale se aprece mucho a van derberg por lo que estoy viendo no está mal también oh pases precisos 82 de altura oye nada mal pero solo lo tiene para un año coño pero super nada mal bofa bofa otro se parecen muchísimos solo que bofa es peor si bofa es peor pero a mí demás tiene un 83 australiano no bocelan bocelan este también me había salido en la otra partida que hicimos no es malo pero parece que no es tan malo porque tiene sus cositas estérmicas y tal pero no es un juego dado muy que tenga que tener no es tan malo tío 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 este tío está chetado herrero y este parece ser de los mejorcitos que componente tiene aceleración tiene la quili precisión de pase largo 86 velocidad 85 potencia de tiro técnica de tiro efecto técnica fortaleza mental 90 eso pues también de coloridad 5 tiro de taraja oye oye este jugador es buenísimo que va y por último tenemos a un interior que es la polla el este es ucraniano no? si ucraniano ucraniano si tiene ataque tiene corporación tiene resistencia 85 aceleración 75 genera 84 pero que mira eso regularidad 7 habilidad de pierna mala 7 habilidad de pierna mala 7 fortaleza mental 91 resistencia 82 y tiene conyugación pases precisos juego por banda exterior del pie que locura de jugador y pues juega de medio campo también es decir estamos diciendo jumping es uno de los mejores cual sería el otro este también es bueno el oadis de defecto defensivo el otro bueno sería herrero también es muy bueno tiene pasos precisos el final del granjo está bien y que más el morani morani delantero sirve bastante de defensa el barthor el barthor y el otro sería el el colway el los demás bueno también en realidad son jugadores que te diría yo que son incluso mejores que los que te traen el peso original por lo menos lo que hemos dicho y aparte son 17 años tío es que son la nos echamos un partidito con esto tío vamos a echarnos partidito no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya hemos terminado la formación y hemos decidido hacer esta forma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vuelvo. Aunque antes, regular la forma física. Espero que no haya ningún bajón. Vale. De lirios. Este claro es de lirios, tío. Vale. Ahora volvemos. Bueno chicos, vamos a jugar este partido de demostración. A ver que tal jugó la del equipo. Esto es interesante. Mirad cuánta técnica tenemos. No, técnica no. Tenemos una sintética. Y bastante defensa de hecho. Lo que no tenemos es velocidad. Que normalmente el equipo normal tenía más velocidad. Y técnica tenía creo que un poquito más. No, mucho más. Tu que crees, tío. ¿Quién crees que van a ver este partido? ¿Nolito? Eh... ¿Qué hagas de qué? Soy P. Vamos a ir con el azul. Solito. Y... Rayo Bellicano contra el Asburgo. Empecemos. Aquí tenemos la animación del Rayo Bellicano. Contra Sorras, el gran Trasor. Y el Piti que se lo fumaba. No, nada. Vamos a ver. Y la vaca. Pero también está la vaca. Comienza el carrusel deportivo con Palomo Lama. Y Paco Verhal, eh. En el Estadio Panda Metropolitano. Oye, esto va un poquito lento, tío. ¿Estás viendo tú que va un poco lento? Joder, tío. Laguea, laguea, laguea. Laguea el... Vaya, vaya, pase de mierda. Uy, Herrero. Uy, Herrero, que viene Herrero. De arriba es el juego. El pase que... Llega para Herrero. Ah. Lo medes con el cuero. Se cae y... El balón cae a Adam. Llega el suegro. Con la prota, pero llega la botella. La botella se la lleva. Y la manda a tomar por culo. Ojo, el suegro iba a centrar. Eh, Dionis. Dionis. No la puedes centrar. Se la quita móvila. Móvila de polla. Cuidado con la bombilla. Es que te ha cagado. Jajaja. Llega Michelle Jackson. Llega la vaca para cagarse en medio del campo. Cuidado que la tiene el tito. Javi fuego. Javi fuego. Ya nada. Herrero. Herrero roche. Uy, que le ha dicho clenque. Alas. Alas. Alas para... El sogro. Sogro para Herrero no lleno. Javi fuego lo detiene, bro. Javi fuego lo detiene, bro. Javi fuego con su lanza llana. Uy. Uy, Herrero. Uy, Herrero. Uy, Herrero que se la quería marcar. Madre mía. Este equipo está revolucionado. El que se lo fumaba. Llega el piti de Melendi. Jajaja. El half-fago se le pita otra vez el piti. El shumino. Pero es que viene Herrero y se la vuelve a quitar. Dios mío Herrero. Llega el grande de Clark Kent. Superman. El de la familia Adam se la está haciendo. Se lo está haciendo, eh. Cuidado, cuidado. Uy. El moco de rana. Uy, eh. Uy. Llega hasta el Hanson ahí, tío. El moco de rana, pero se la quita la botella. No. El botella es mi tienda. Tiene una bombilla. Ahí está Fadi agua para el piti de Melendi. Ahora tú. Jajaja. Ahora va bien, tío. Ahora ya va más rápido, eh. Mira, las zorras, tío. Está muy grande las zorras ahí. Uy. 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 Que se nos viene el rayo. Que se viene el rayo. Que se viene el rayo. Que se ha venido. El piti de Melendi. Uy. El piti de Melendi. Uy. El piti de Melendi. El piti de Melendi. Es esta aquí. Que factica es. Jajaja. Chuchu. Eh. Eh. Movíla. Mueve la poña allá del otro lado, tío. Uy. No odias tarjeta roja por que me haces falta. Jajaja. Tarjeta roja por que me haces falta. Jajaja. Joder. Quieres pasarla. Vamos, herrero. Herrero. Uy, que lo iba a tirar el cabrón. Uy. Iba a tirar el cabrón, eh. la ha preparado la pierna bueno tenemos un momento el partido porque quiero enseñar la cara de estos jugadores a ver como está que no, ya saben repetición, no sería en todo caso la paramos vale pero, páramela que me la pare, ahí vamos a ver ahora páramela pa acá a ver claro, pero no ahí, ahí, ahí que cara tiene este Mel el delantero el delantero favorito de ayer y hoy parece que no ha dormido parece ser que no ha dormido y por eso no juega bien siguiente Herrero Herrero ahora mismo está oliendo a espalda la verdad claro Herrero nuestro niño rubio le van las espaldinas que le está le está oliendo el fuego la verdad le está oliendo el fuego al 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 sí sigamos el suegro el suegro mira la pelota desesperación el suegro mirando a la nada está ahí el nuero por ahí como mirando claro, está mirando el nuero que va a ver su primer partido el suegro el grande se parece a horda la verdad las cosas como son el sumino está todo feliz porque está todo feliz porque es su primer partido de debut y ya quería debutar el de la familia que hostias eso está cabrao es que ha tenido un percance con alguno de sus compañeros y bueno con otras otras quien sabe con el piti vamos a ver clarfe bueno clarfe clarfe como quieras decir yo le digo ¿vale? clarke mira ahí está ahí david angazo que se va a meter un pollazo le va a meter pollazo retrocapital ahí está clarke que está preocupado por salvar la ciudad que no se sabe la ciudad de nueva york tío te imagino no no era era de nueva zelanta no era de nueva zelanda nueva zelanda yo que sé ah bueno aquí tenemos a la otra pana al griego de dodone y por detrás tenemos a nuestro The Field Secret que es a a Scorsese la verdad es que no lo sé creo que sí porque está en esta posición está mirando a la pelota se supone sí sí está mirando a la pelota y bueno pues miremos esa cara tan hermosa aquí tenemos al varto que pedazo de venena es un poco Sergio Ramos antiguo pero mal sí bueno es de verdad supongo Sergio Ramos fue su inspiración para ser de persa el varto aquí lo trae y ha querido el Conway el nuestro chileno va a Translanders medio chileno sí está mirando a no está andando en modo par no no está andando está haciendo el baile le falta la guitarra de Metal Hero para tocar un poquito de rolón está mirando no sé que está raminando ah está mirando en el pelo y por último el portero otro rubio que es Willy Red es Willy Red rubio ojo con Willy Red rubio se las para se las para con el culo ojo con Willy Red rubio con esto podríamos alzar no porque es un no no es como Apple Jack bueno pero si es Willy Red es Willy Red pero rubio mira 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 su ojo tío pero Willy Red no tiene el pelo largo ya pero quiero decir bueno entonces que le decimos que hago un chino tío eso es tan de rapista bro es como el guitarrista de Dragonford no es así no es así pero si dices eso este mierda también lo es vale vale ya está seguimos con el partido la verdad muy guapos nuestros personajes y bastante baroninas también tipo yo-yo vamos a reír con el partido y bueno estamos en el minuto 30 sí claro la lleva el Pitti pero el parto se la quita el parto se la pasa al suegro el suegro para el de la familia así que está enfada el paso de antes llevaba una resbalada incluida no sé y movila movila la polla hostia puta David Ascanzo Erganzo grita pero ya no grito no grito señores no grito ahí va Mitchell Jackson botella movila la polla el moco de rana la tiene el suegro uy el suegro el suegro pase uy uy el suegro ha querido meter la pierna pero no llegaba Javi agua uy joder tío Javi Javi roja también a ver la vaca para abajo vale la tiene Linder que desde ahora lo llamaremos Kinder 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 bueno espero que sea bueno parando por lo menos lo digo yo como no sea bueno tenemos un problema la verdad porque es el único portero que tenemos como se lesione también tenemos un problema no tenemos un minuto de descuento a ver va a pasar rápido él ha sacado la movida de polla para el ganso pero el ganso no grito esta vez tampoco y se acabó la primera parte 0 a 0 bueno que te ha parecido esta primera parte yo estoy decepcionado porque ninguno le ha dado en la cara de la retro ay verdad tío perdona veremos otros partidos el Sevilla perdido contra la Blatic Club y está terminado el Real Madrid ha empezado contra el mejor equipo del mundo el Levante se coge el Levante y ficha a Kaká Cristiano Ronaldo Ronaldino Messi Zidane Pelé Maradona Cruyff Casillas Hierro Schuster Peckenbauer pero vamos a ver desgraciado tú tienes el Levante o la selección del mundo el Atlético de Madrid ha empatado contra el Getafe de Alfredo Duro el Real Zaragoza ha empatado a Urnull contra el Valencia y en otros partidos en la primera parte el Betis perdiendo contra nos Asuna ¿qué me dice el Norito? pues que Michael Robinson es tan orgulloso sí la verdad es que sí el Málaga empatía a cero contra el Real Sporting de Gijón después tenemos a la Real Sociedad ganándole al Granada ganándole al Granada sí y el Barcelona dándole una paliza al Villarreal y el Español ganándole al Racing curioso el Español ha empezado bastante bien en los partidos que hemos simulado el Español ha ganado todos los partidos llevaría 3 detrás si termina así nos hacemos cambios y seguimos a nuestro vamos a Mokrani Mokrani para el el suegro el suegro para el rey para Chubi cuidado que Chubi se motiva Chubi se motiva ojo ojo con Chubi se la pasa otra vez a Herrero Herrero pero el Pity se la ha detenido abajo la tiene para Javi para mueve la polla la polla la mueve literalmente Pity la lleva al título el título de todos a otro que Javi habla Javi planta el grande de Trasorras la leyenda Michelle Jackson madre mía que el slalom de Michelle Jackson Michelle Jackson se mete pero ahí menos mal que estaba DJ con ahí esa hora otra vez mueve la polla la mueve digitalmente Michelle otra vez la tiene no ahora la tiene movida la movida no Javi fuego ya no la tiene la tiene Herrero Herrero se va no pero si cuidado que se motiva Chubi Chubi no ha salido en la primera parte práctica tiene que motivarse la lleva a Trasorras Trasorras Control Creature la Trasorras madre mía que pase el hueco pero llega el portero la llega Kinder bueno la saca a su primo a ver cómo es aparece el primo y y y para el suegro Ferrero rocher para el chumino 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 no cago no es el tito no sabe qué decirle el tito no sabe qué decirle важно en fin el tito venga venga Movilá lo está haciendo muy bien en este partido Me está parando Me está metiendo mucho la pierna Y la polla también Claro Movilá La otra vez la lleva Madre mía que reina te más he hecho A ver, muéveme la polla Hostia, hostia, portero, portero Pero que hace ¡Barto! 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 ¡Barto, joder! ¿Pero qué locura es esta? Mira, herrero Herrero la ve adelante ¡Un moco de rana! ¡Casi se la quita la vaca! ¡Vaca no! ¡Vaca no! ¡Esta es toro, ternero! ¡Qué bien! Vamos a poner A nuestro Este Vamos a poner al Griego Sacando de cabo El gran Griego La saca ¡Ojo! 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 ¡Ojo que se falla! ¡Ojo que se falla! ¡Casi en el punto de tenalte! ¡Casi en el punto de tenalte! ¡Ojo! 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 ¡Ojo que se falla! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡P*** controles! Ahí está Dani Ximénez para el Toro Ternero. Abajo para el Pito de Tos, del Piti de Melendi. Intentaron controlar el Chumino y el otro, pero no pudieron. El Moco de Rana para el Chumino. Trabajos para Javi Planta. Joder, es Javi Planta, ¿eh? No, ¿qué haces? Madre mía, tío, me han dejado solo. ¡Madre mía, por tiraso! ¡Por tiraso! ¡Que le den el Zamora! ¡Que le den el Zamora! Por tiraso, tío. Y la defensa también está muy bien. Al final. El Moco de Rana. Se va de todos. Llega Moco de Rana. Uy... muy lejos, tío. A verlo pasar Dani Ximénez porque está... Ahora viene... Pichu. Se ha ido tras las oras y ha entrado Pichu, el Pokémon de Jokers. Vaya oportunidades, vaya sexo, me pegamos. Eso es explotación infantil. ojo 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 con este se falla no ha sido un centro bastante malo gracias mago se va el piti de melendi pero entra la saeta ojo piti por saeta tío nada mal ahí está javi papel joder no javi hierro no javi papel para el moco de rana ahora el equipo va para el equipo de los virgos guerrero el toro ternero ojo moco de rana no llega la despeja pero la despeja ni cuidado eh ojo se viene centro eh ojo se viene el porcento super de mierda super de mierda la verdad tío ojo que entra del iguasi se va el ganso y viene delicado delicado ya no grita ya no grita ah pero ya vamos a bailar como siempre mueve la polla ah para pichu eso es explotación infantil hay que recurrir al TAS ahhh eso es racial para que no de por valido el resultado de este partido el capitado michel jac... michel jacson no la tenia y me estaba fijando en los jugadores del radio que tiene el moco de rana ojo 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 de perro puede ser la ultima no no ha sido penalti porque ha pitado el puto calvo de mierda que se ha ido ni ha vio corne tío ni ha vio corne y era corne por lo tanto nos quedamos con gafas en el marcador ay Dios mio vaya partido bueno estuvo interesante en realidad hubo varias ocasiones para ver los equipos como esta por ejemplo de ganso y bueno que no se que hacía la verdad en el net ha habido una buena interacción de suárez me parece que era no suárez no era el delantero suárez 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 era el delantero centro es como tu le decías el moco de que era el moco de que el moco de rana el moco de rana ese era eso fue el delantero de la tenorización pero el siguiente va a ser el que dice y bueno para el siguiente partido pues el otro vídeo esta ha sido la teoría la verdad es que son oh y granada y granada no 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 y ee y 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 bueno, a lo que voy, que seguramente hagamos serie de esto, porque esto ya lo hemos hablado antes, cuando estamos viendo el otro vídeo que hice desprueba y que al final va a ser un vídeo que también voy a subir, y pues vamos a hacer una serie con el Aspiru, con estos jugadores, no sé si ficharemos más, eso es que le quita la gracia, ficharemos algún portero más y poco más, alguno que pueda tener algún nombre gracioso o algo así, puede ser un pite de la vida o algo así, bueno, pues yo me despido en este vídeo, vamos al menú principal, es verdad, es verdad, tengo que decir una cosa, ganamos un partido sin jugar, verdad, y perdimos otro, y perdimos otro, verdad, es verdad, cuando estaba simulando, creo que esto lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir, a ver qué puntuación este era, 7 al portero, nada mal, nada mal, oye, 7 al portero, o sea, ha hecho un buen partido, bueno, Bart la ha cagado, Bart hay que recordar que la ha cagado, nada mal, oye, 5 de Adams y todo esto, no es que no han hecho mucho, en realidad, sí, pero en realidad el que ha disparado más ha sido el Moco de Irrana, pero, no ha sido, no ha sido un partido malo en realidad, excepto un partido, probando a los jugadores, esos jugadores que nunca hemos utilizado, oye, mira, entramos en el ranking de valoración, el portero ha entrado, y en qué posición ha entrado, vamos a verlo ahora mismo, deprimen chavales, mejor que Víctor Valdés, mejor que Sech, mejor que Buffon, ojo al gran portero veterano, y un tal Sorensen, bueno, pero bueno, esto solo ha sido un partido, seguramente si lo metan en el siguiente, Valdés sea el primero, así que, él tuvo muy buen el portero, la verdad, que decirlo, bueno, y aquí se ve, 4 puntos, claro, aquí se ve donde hemos perdido un partido, hemos ganado uno, y hemos patado otro, 1-1-1-1, y bueno, vamos a abordar, y el siguiente vídeo será del Atlético de Madrid, y me parece a mí que el Atlético de Madrid nos va a meter una paliza, pero, oye, hay que reportar que tenemos jugadores, es un partido importante, la verdad, la verdad es que sí, y bueno, pues me despido por tercera vez, os pondré en la descripción, el canal de Nolito Junior, para que no os suscribáis, y sube cosas, pero, bueno, ahora sí que sí, adiós, chao. Volvemos en 6 minutos Hola, soy Yusen96, y aquí estamos en un nuevo vídeo, donde vamos a jugar PES 2012, haciendo, bueno, desmintiendo una teoría, qué pasa si te quedas sin jugadores, bueno, sin dinero, en el... Joder, joder, chao la puta... Volvemos en 6 minutos Hola, soy Yusen96, y aquí estamos en un nuevo vídeo, donde vamos a jugar al PES 2012, viendo una teoría de qué pasa si te quedas sin dinero en el PES 2012, como he dicho. Y aquí nos acompaña mi amigo, mi pana... ¿Preséntese? Muy buenas a todos, y bienvenidos un día más a mi canal. Sí, en tu canal. Ay, tío, la tarea de... Hola, soy Yusen96, y aquí estamos en un nuevo vídeo, donde vamos a jugar al PES 2012, mira la intro, mira qué guapo que eres tierno ahí, tirando la parte. ¡Míralo! Y... ¡Sí, qué guapo! ¡Que a mí no me la grabas más!